Ya estoy grabando, vean, les comento, miren, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vean, primero vamos a importar una protoboard pequeñita, de la más pequeña, que es esta placa de pruebas que está aquí, ¿sale? La voy a importar y la voy a poner más o menos por acá, la voy a poner más o menos acá, ¿ok? Tengo mi protoboard y después de que yo tengo mi protoboard, voy a colocar también una batería de 9 volts, ¿sale? Voy a colocar una batería de 9 volts y esta batería de 9 volts, miren lo que voy a hacer, la voy a girar, la voy a girar hasta que quede totalmente vertical, va a quedar así como si estuviera parada, ¿sale? Ahí está parada la batería, aquí tenemos nuestro, nuestra protoboard pequeña, entonces ya tenemos aquí estos dos componentes, ¿sale? Tenemos nuestro protoboard y tenemos nuestra batería, ¿ok? Ahora, ya que tengamos la batería y ya que tengamos el protoboard, lo primerito que vamos a hacer va a ser darle corriente a toda el protoboard, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a agarrar un cablecito, el negativo, voy a jalar ese cablecito y lo voy a mandar al negativo, ¿sale? Negativo con negativo, aquí le cambiamos de color negro, ¿sale? Para que tengamos un cable negro, me voy a acercar un poco y lo mismo que hago con el cable de color negro, hago lo mismo con el cable de color rojo, ¿sale? O sea, el positivo, lo pongo al positivo, le pongo, le cambio de color al cable, el cable y le vamos a poner rojo. Ahí está, entonces tenemos ya dos cablecitos, el de rojo va al rojo, el del negro va al negro, al negativo y el rojo al positivo. En ese momento, cuando yo hago eso, estoy indicando que le estoy dando corriente a todo el protoboard, a toda la placa de pruebas, ¿sale? Y una vez que hacemos eso, lo único que me queda por hacer es puentear los negativos, puentear los positivos. ¿Cómo se puentean los positivos y cómo se puentean los negativos? Bueno, aquí le voy a dar clic, voy a sacar ese cablecito, lo voy a jalar, 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 hasta este punto de acá, ya lo pongo con el otro negativo. O sea, vamos a unir el negativo de arriba con el negativo de abajo con un cable, ¿sale? Para que identifiquen ustedes que estamos hablando del cable negativo, entonces vamos a poner color negro, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con el de color rojo, o sea, en este caso sería el cable positivo, entonces voy a mover el cable positivo también para acá. Hasta este punto y le cambiamos de color rojo. Ahí está. ¿Ok? Hasta ese momento entonces ya tenemos negativo con negativo y ya tenemos positivo con positivo. ¿Ok? O sea, podríamos decir que hasta este momento nuestro circuito ya está quedando armado. Vamos empezando armándolo, pero ya la parte esencial o la fundamental para darle corriente ya la tenemos. Y es así como está ahorita. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo primerito que se hace. Ahora, de lo que vamos a hacer después va a ser lo siguiente. A ver, vamos a utilizar aquí, este, perdón. Me voy a ir aquí nuevamente a los componentes y acá donde dice componentes básicos, en esta sección de acá, yo le voy a dar un clic donde dice componentes básicos y me voy a ir aquí donde dice todos. Hay una parte que dice todos. Yo le voy a dar clic donde dice todos. Ahí le voy a dar clic y me van a salir un montón de componentes. Miren, me van a salir un montón, un montón de componentes. Todos los que tiene la librería esta del programa que usamos. ¿Ok? Pero yo solamente me voy a enfocar en un componente específico que se llama 555. Dice temporizador. ¿Ok? Solo me voy a enfocar en el que dice temporizador. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a dar un clic y me va a permitir moverlo en toda mi placa de pruebas. Yo voy a agarrar ese temporizador y lo voy a poner más o menos como por acá. ¿Ok? Por acá más o menos voy a poner. ¿Sale? Por ahí más o menos. Entonces, como yo voy a elegir dónde poner, este, digamos, nuestro, nuestro circuito integrado 555. Entonces, yo voy a decidir para dónde van cada uno de los cablecitos que van a salir para que este funcione. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿La práctica de qué se trata? La práctica, lo único que va a hacer es, nos va a encender un LED. Y nos va a apagar otro. Uno enciende, uno apaga, uno enciende. Y así como tipo intermitente. Esa es nuestra práctica. Vamos a hacer un intermitente. ¿Ok? Y ese intermitente, pues lógicamente lo tenemos que hacer con este circuito integrado. ¿Ok? Este circuito integrado se llama 555. Ojo, es un temporizador. Cuando yo les pregunto en el examen qué es un temporizador, ustedes van a decir, es un circuito integrado que tiene de números 555. Ese es el modelo. ¿Ok? Entonces, circuito integrado 555. ¿Qué es? Un temporizador. ¿Sale? Ese es lo primero que debemos saber. ¿Ok? Y ahora, una vez que ya tenemos puesto nuestro temporizador aquí, vamos a empezar a hacer sus conexiones. Vean, ¿Cuál es la primera conexión? La primer patita que dice, miren, yo me voy a acercar al temporizador y voy a, y me voy a dar cuenta cuántos pines tiene mi circuito integrado o mi temporizador. Y ese circuito integrado tiene 8 pines, 8 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cada una de esas patitas tiene un nombrecito. Aparece un nombre. Por ejemplo, en la primera dice tierra. En la segunda dice desencadenador. En la tercera dice salida nasal. Aparece un punto, significa salida. La cuarta dice restablecer. La quinta dice voltaje de control. La sexta dice umbral. La séptima dice descarga. Y la octava dice potencia. ¿Ok? Entonces, ¿Qué voy a hacer? La primer patita que dice tierra, la voy a conectar a negativo. Entonces, me voy a bajar en toda esta línea. Me voy a ir aquí donde está, donde tenemos aquí la muesquita esta. Aquí me voy a ir. Le voy a dar un clic y lo mando a negativo. Así como lo pusimos acá, le pongo color negro. O sea, jale un cablecito de acá y lo mandé a negativo. ¿Sale? Ese es lo primero que se va a hacer. Y en la otra parte, en la número 8 que dice potencia, hago lo mismo, pero lo mando al positivo. Y a este le voy a poner color rojo. Entonces, estamos jalando la primer patita a negativo y la octava patita que es, acuérdense que se cuenta de acá 4 y después sigue 5, 6, 7 y 8. La octava patita a positivo. Entonces, las primeras dos conexiones son estas. Negativo y positivo de acá arriba. ¿Sale? Esas son las esenciales que vamos a hacer ahora. Ahora, la segunda. ¿Cuál va a ser la segunda que voy a mover? Me voy a ir en la segunda patita. ¿Ok? Voy a darle un clic a la segunda patita y me voy a ir más o menos por acá. A esta altura, miren. ¿Ok? Me voy a ir a esta altura. Si se dan cuenta, estoy dejando dos espacios acá. Uno, dos y la estoy conectando acá. O sea, uno, dos, tres y abajito. Aquí estoy sacando la segunda. La voy a poner ahí. Va a quedar de color verde. Y acá arribita, yo le voy a dar un clic también y me voy a poner acá. ¿Ok? Me voy a poner ahí. Y después me voy a ir en toda esta línea hasta acá arribita y la voy a conectar a la patita número 6 de mi circuito integrado o de mi temporizador. Es decir, la voy a conectar acá. Ahí está. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? En realidad estamos haciendo un, estamos jalando un cable para este lado. Luego seguimos jalando el cable y lo metemos en la número 6. O sea, del cable 2 al cable, al pin 6. ¿Cómo lo hicimos? Jalamos un cablecito para acá, le damos dos espacios. Sobre esa misma línea, jalamos otro cablecito y sobre esa misma línea, otro cablecito. Así hasta llegar a donde dice umbral o bien la patita número 6. ¿Sale? Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Sale? No hacemos otra cosa más que eso. Y está muy sencilla la práctica. Vean. Ahora, ya tenemos una parte, digamos, conectada. Ahorita lo que vamos a hacer, yo voy a agregar un, este, voy a agregar un componente que se llama capacitor. ¿Ok? Voy a agregar un capacitor. ¿Dónde están los capacitores? Están hasta arriba, si no mal recuerdo. Nos vamos a encontrar. Miren, aquí está. Este es un capacitor que se llama condensador polarizado. A ese condensador polarizado lo voy, le voy a dar un clic y lo voy a mover para acá. ¿Sale? Lo voy a mover aquí donde yo quiera. Pero lo voy a colocar de preferencia en este punto. Aquí, miren, aquí lo voy a poner. Ahí lo voy a poner. ¿Ok? Ahí lo voy a poner. Le dan ustedes un clic. ¿Ok? Le van a dar un clic y van a poner los siguientes datos. Fíjense bien. Acá donde dice capacitancia, yo le voy a poner 10. ¿Ok? Y acá donde dice voltaje, yo le voy a poner 25. 25. Ahí está. Esos valores se los estoy poniendo acá. ¿Sale? 10. Aquí donde dice capacitancia, le puse un 10. Y aquí donde dice voltaje, le puse 25. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Luego, que ya tengo el capacitor puesto, me voy a acercar al capacitor y me voy a dar cuenta de una cosa. Tiene dos patitas. Una dice negativo y la otra patita dice positivo. ¿Sale? Entonces, ¿Quién voy a conectar al negativo? Pues la que dice negativo. Entonces voy a agarrar una patita de acá, de toda esta línea, porque toda esta línea es la de esta patita. Y la voy a mandar a negativo. ¿Por qué? Porque ese es el negativo. Entonces le voy a poner de color negro y quiere decir que ya conecté la negativa o el negativo. ¿Sale? Y la positiva la voy a sacar de a esta altura y la voy a mandar aquí, donde se unen los otros tres cables. Ahí voy a conectar la positiva. Profe. Te escucho, Dana. ¿Dónde está esa con cajita negra? ¿En dónde la puede encontrar? ¿Esta? ¿O esta? No, ese. Aquí, donde dice, este, acá arriba, donde dice todos, es la primerita que sale, en esta arribita, dice todos, y sale condensador polarizado. ¿Sale? Condensador polarizado. ¿Ok? ¿Sale? Y ya le ponen acá arriba, donde dice capacitancia, le ponen 10 y donde dice voltaje le ponen 25. ¿Sale? Aquí no le muevan nada, aquí no le muevan nada, nada más le van a mover aquí 10 y aquí 25. ¿Ok? Hasta ahorita, alguna duda que tengan, hasta ahorita. ¿Todo bien? ¿Sí se dan cuenta cómo vamos poniendo los cables y todo? Ok. Profe, pero nos va a dejar. Yo le estoy diciendo una vez, profe. Ok, muy bien, Dana. Este, ¿quién me preguntó ahí que lo está, que lo está copiando o cómo? Marta, ¿qué pasó, Marta? ¿Qué nos va a dejar de tarea eso, profe? Sí, sí, Marta. Yo voy a, este, estoy grabando el video y una vez que termine de grabar el video lo subo, se los mando a Classroom y ya lo ven ustedes en Classroom. O bien se lo mando al grupo de los papás también y ya ven ustedes el video y hacen la práctica. Yo lo veo en YouTube. Ok, muchas gracias. Entonces, muy bien. Bueno, entonces, hasta ahorita ya tenemos estos cablecitos puestos, ¿vale? Un cablecitos puestos. Vamos a continuar porque nos faltan otros cablecitos más, ¿sale? Bueno, hasta este punto ya pusimos un capacitor entonces que tiene de capacitancia vale 10 y de voltaje vale 25, ¿sale? Es lo único que hemos agregado y este componente que se llama circuito integrado es un temporizador y tiene 8 pines, ¿sale? Bueno, vamos a agregar dos LEDs, ¿ok? Vamos a agregar dos LEDs, pero para poder agregar los dos LEDs, antes de que yo agregue esos dos LEDs, lógicamente tengo que agregar también sus respectivas resistencias, ¿ok? Entonces, voy a agregar dos LEDs, voy a agarrar aquí, voy a buscar dónde están los LEDs, por aquí, aquí están, miren, aquí está un LED, voy a darle clic y lo voy a mover más o menos por aquí. Ahí voy a poner uno y aquí voy a poner otro. Le voy a dar un espacio nada más para poner el otro. Entonces, aquí tengo uno y aquí tengo otro, ¿sale? Dos LEDs. De preferencia le voy a cambiar el color a uno, lo voy a poner verde. O sea, tenemos un LED rojo y el otro va a ser un LED verde, ¿sale? Así que ya tengo dos LEDs conectados. ¿Qué voy a hacer ahora que ya conecte mis LEDs? Lo que voy a hacer ahora al poner mis LEDs es ponerles su respectiva resistencia. Entonces, vean muy bien cómo voy a poner mi resistencia. Voy a buscar mis resistencias. Si no mal recuerdo, estas resistencias están hasta arriba. Entonces, ahorita voy a buscar las resistencias y vamos a ir. Vamos a buscar las resistencias. Aquí están, miren, resistencias. Y las vamos a girar para que queden horizontal. Ahí es donde se fueron las resistencias. Por ahí se ha debido, se me perdió. Vamos otra vez, la voy a poner. Y la voy a girar. Ahí está, ya la giramos. Y vamos a hacer esto, vean. Profe, entonces, lo que está haciendo, ¿lo vamos a hacer? Sí, sí, si quieren, si quieren ahorita, veo que Dana lo está haciendo. ¿Lo podemos hacer ahorita? Si quieren, pueden llevarla. Yo lo estoy haciendo, Profe. Ok, si quieren lo pueden ir haciendo. Ok, si no lo están haciendo ahorita, no importa. Pongan atención y cuando termine la clase, vean el video y ya lo pueden hacer. O sea, tienen dos opciones. Si quieren hacer, vayanlo haciendo ahorita. Si no, nos esperamos hasta que termine la clase. Yo subo el video y ya lo, también la realizan, ¿sale? Entonces, hay dos opciones. La que ustedes quieran. Ahí creo que Dana la está haciendo. No sé si Jana también la están haciendo. La van llevando a práctica. Yo sí, Profe. Ok, entonces, para que vayan, este, lo vayan haciendo, ¿sale? Si quieren hacerla. Ok, bueno, entonces aquí tenemos una resistencia que ya la puse de forma horizontal y lo único que voy a cambiar es en los valores. Vean, aquí en la resistencia yo voy a quitar aquí donde dice K, aparece una letra K y el símbolo de Ohm, ¿sale? Ese es de resistencia. Entonces, voy a quitar ese K y voy a dejarlo solo con el símbolo de Ohm. O sea, nada más va a quedar así como Ohm. Y aquí donde dice 1, yo voy a poner 330. Ahí está, 330. Ok, 330. Entonces, ya tenemos una resistencia de 330. Y esa resistencia la vamos a poner justamente aquí. Miren, ahorita la voy a mover. Voy a poner esa resistencia en la patita del ánodo de la verde. O sea, este del ánodo, ahí va a quedar la resistencia y va a chocar el otro lado con el cátodo de la otra resistencia, la roja. Ok, va a quedar de esta manera. Pero para que nos dé un espacio, la voy a mover uno hacia abajo, va a quedar así. Ahí está. Así quedaría una resistencia, nos faltaría otra, pero la primera va conectada así. ¿Dónde inicia? En el ánodo. Y ¿dónde termina? En el cátodo de la otra. Ok, y dejan un espacio libre porque voy a poner otra resistencia. Ok, esa resistencia que yo voy a poner, la otra resistencia, la vuelvo a poner aquí. Le voy a girar otra vez hasta que quede de forma horizontal. Luego busco el símbolo de ohms y vuelvo a poner 330. Ahí está, 330. Tengo otra resistencia igual y esta la voy a colocar, vean bien, la voy a colocar en esta forma. De esta forma, miren, lo estoy poniendo donde inicia la otra, en el ánodo, pero de la segunda resistencia. Y aquí nos queda libre un espacio. Ya queda libre todo por acá, ¿sale? Y ahí donde queda libre este espacio, vamos a agarrar el último, el último, el último que es este y lo voy a mandar a positivo. Y ya lo pongo de color rojo. Ahí está. Eso es lo que se va a hacer ahorita, esta parte, miren. Ok, ¿sale? No está complicado, simplemente jalamos aquí la resistencia que va del primer ánodo al cátodo del otro LED. Y después pusimos otra resistencia que va del ánodo del segundo LED o del primer LED, si queremos llamarle este primero y este segundo. Y lo ponemos en un lugar así apartado, donde lo vamos a mandar a positivo. Ok, a positivo. Muy bien. Entonces ya tenemos prácticamente conectado esta parte de acá. Solamente vamos a hacer algunos ajustes ahorita que se basa en lo siguiente. Vean, me voy a ubicar en el cuarto. Vean, me voy a ubicar en el tercero más bien, no en el cuarto, en el tercer pin de mi circuito 555. Voy a ubicar el tercero. Aquí es el 1, aquí es el 2 y aquí es el 3. Me ubico en el tercer pin y voy a bajar, voy a bajar justamente más o menos a esta altura. Ok, más o menos a esta altura y voy a sacar un cablecito que va a llegar hasta acá. Donde se une esta resistencia y este LED. Hasta allá llevo ese cablecito. El tercero estoy llevándolo hasta este punto. Ok, hasta este punto donde se une este y este. ¿Sale? ¿Alguna duda por ahí? No, profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer otro conexión. Aquí miren, donde termina esta patita que dice cátodo, voy a sacarla hasta acá abajo y voy a moverla donde está el negativo. Y le voy a poner negativo, lógicamente le ponemos negativo, o sea, el color negro. Y ya tenemos esto así. Ok. Ok. De esta patita la mandamos al negativo. Esta otra patita va conectado a la resistencia. El cablecito que sacamos, el verde. O sea, esto lo vamos a poner morado, si quieren, para que no se confundan. Ahí está un color morado. Para que vean ustedes cómo van, cómo va la conexión. Dale. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a regresarnos al circuito. Y ahorita les voy a comentar qué vamos a hacer. Si ya tenemos esto. Si ya tenemos esto. Ahora voy a agregar otras dos resistencias. Voy a agregar dos resistencias más. Ok. Voy a agregar dos resistencias más. Y esas resistencias tienen un valor de. Ahorita les explico cuánto tiene. Déjenme ver por aquí. 100 kilo ohms. Ok. Ahorita voy a poner resistencias que tienen un valor de 100 kilo ohms. Rofe, ¿por qué el cable está morado? Ahorita lo puse morado. Aquí le cambié morado. Estaba verde y se lo puse a morado ahorita. ¿Sale? Ok. Ustedes lo pueden poner verde, morado, el color que quieran. ¿Sale? Nada más es para distinguir que no se confundan dónde lo estoy poniendo. Ok. Bueno. Voy a poner dos resistencias de 100 kilo ohms. La voy a poner más o menos por acá y la voy a hacer girar para que ya la coloquemos. Le voy a poner 100 acá. Ok. 100. Bueno, le puse 1000. Son 100 kilo ohms. Ahí está. La voy a voltear de manera horizontal. Y miren dónde la voy a colocar. Fíjense bien dónde la voy a poner. La voy a poner en la octava patita. Es decir, aquí la voy a poner a esta altura. La voy a colocar a esta altura y ahí la voy a dejar. Ok. Y voy a agregar otra resistencia igualita del mismo tamaño de 100. La voy a girar nada más para que quede de forma horizontal. Y justamente la voy a colocar donde termina la otra a la misma altura. La pongo y la mando hasta acá al fondo. ¿Sale? Va a quedar algo así como aparece aquí en su pantallita. ¿Sale? Ahí está. O sea, tenemos la octava patita. De ahí sale una resistencia para acá. Y luego jalamos en la misma línea donde termina la resistencia. Sacamos otra resistencia y la movemos para acá. Ok. Ahí está. Ya estamos a dos pasitos de terminar. 100 kilo. 100 kilo ohms. 100. 100. Ok. Ok. Muy bien. Bueno. Díganme algunas dudas ahorita. No. Ok. 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 Bueno. Ahora solamente, solamente vamos a conectar dos cables y ya acabamos. Y se acabó la práctica. Ok. ¿Dónde van esos cablecitos? Fíjense bien. Fíjense muy bien. Porque aquí quiero que pongan mucha atención. Vamos a ubicarnos en la patita número 6. ¿Sale? Nos vamos a ubicar en la patita número 6 de nuestro circuito integrado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está donde dice umbral. Voy a sacar un cable de este lado, aquí abajito, y la voy a mandar hasta el último, donde llega la otra resistencia. Aquí donde termina la resistencia, ahí lo voy a mandar. Ok. El número 6 lo estoy mandando donde termina la resistencia que pusimos. Ok. A la misma altura. ¿Sale? Eso es lo que voy a hacer. Ok. Y nos falta otro paso más. Nos falta otro pasito más. Y el otro pasito es de agarrar ahora este punto de acá. O sea, ya vamos ahí en la patita número 8. Bueno, 7, perdón. 4, 5, 6, 7. Y a esta altura la movemos para acá. Ahí está. Esos son los únicos dos cables que vamos a conectar. De la patita 6 la mandamos hasta acá. Y la patita 7 la mandamos hasta acá. Donde termina la resistencia estamos mandando los cablecitos. Ok. ¿Alguna duda está ahí? Quiero saber si tienen alguna duda está ahí. No, profe. Este me... Bueno, esto no tengo una pequeña duda. No, pues le voy a poner ahí tantito para que yo lo... Bueno, no, no sé si... Ok, perdón. A ver, los escucho, los escucho. Pequeños dudos. A ver. No vamos a programar nada en este circuito. No, en este circuito no. Ah, bueno. Gracias. Yo lo fui haciendo, pero... Voy a dejar ahí tantito para que yo lo pueda hacer. Yo lo fui haciendo aquí en... Sí, 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 sí. Yo lo fui haciendo aquí en TinkerCut. Muy bien. Muy bien, Dana. Sé que hay muy bien, Dana, cómo van los cables. Y ahorita que ya terminamos, voy a darle aquí donde dice iniciar simulación. Le voy a dar clic. Y miren, ya enciende el verde y enciende el rojo. Se van apagando, miren. Uno se enciende y uno se apaga. Ahí está. ¿Ven? Ok, se enciende el verde, se apaga el rojo, se enciende el rojo, se apaga el verde y van haciendo ese cambio, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien. Ok, cualquier duda que tengan me dicen. Profe, algunos ya lo están haciendo, ¿verdad? Sí, creo que Dana lo está haciendo, Hanna y... Profe, me salió igualito. Excelente, Hanna. Felicidades, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Le voy a poner ese. Profe. Ok. Yo no puedo hacer mi cosa, ¿verdad? Tengo una dudita, profe, porque a mí se me encendió el verde y los de... Y el rojo no se me quiso prender, se me quiso prender. Ok. Muy bien, Hanna. Estoy viendo. Muy bien, Hanna. Este, Dana, ¿algún cable pusiste mal? ¿Algún cable se puede más? Sí, profe. A mí igual me pasó eso, pero me di cuenta que puse la resistencia un poquito de antes que... Ah, ok. Entonces, por ahí... El cable. Lo moví y ya, ya me funciona. Excelente, muy bien. Chequen bien dónde pusieron algún cablecito mal, por ahí debe estar el error, pero deben encender los dos. Ok, deben encender los dos. Ahí, este, Hanna, como ya acabaste, tómale una foto y ahorita voy a habilitarlo en Classroom para que puedan subirla, suban su práctica, ¿sale? Puede ser una foto, puede ser un video donde se estén encendiendo los dos, este, LEDs. Y ya con eso, pues, tendrían ustedes ya la práctica de hoy, ¿no? Ya tenían entregada la práctica de hoy. Pero sí, tienen que... Si, si nada más enciende uno, es porque algún cablecito no se puso en el lugar correcto. Guíense de los números. No, profe, también. En la foto que le tomé captura, pero solo se ve que una está encendida, pero sí se encienden las dos. Ok. Nada más se enciende la roja, pero sí se encienden las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces esperamos a... Esperamos, Dana. Mejor encuentra ahí su error. Pero si yo lo estoy haciendo ahorita, no hay ningún problema, ¿verdad? No, 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 no hay ningún problema, Marta. Lo puedes hacer más tarde, ¿sale? No hay problema. Igual Ángel, igual Caroline. Creo que estaba Caroline conectada, ya sabes, con esto. Igual ahí, Andrew, o sea, lo pueden entregar, lo pueden entregar mañana, no pasa nada, ¿sale? Solamente para que en esta clase, pues, los que querían irlo haciendo a momento, pues, también se podía. Ok. Profe, ¿va a crear carpetas? ¿Cómo, este, Hanna? ¿Va a crear carpetas? Sí. Ok. Nada más esperamos a Dana. Termine ahorita, Dana. No sé dónde, dónde tenga su error, Dana. Por ahí un cablecito. Ok. Mientras voy a abrir Classroom en otra pantalla para que lo vaya yo haciendo. Ok. Así. Ok. Para empezar. Ok. 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 No sé. Profe, ya lo chequé Y no me encuentro ¿No la encuentras el error? ¿No será que Son las cantidades? Ajá, a ver Deben aparecerte del mismo tamaño La resistencia, aquí deben ser el mismo color ¿330 la primera? Las resistencias sí tienen el mismo Valor en el Condensador Tiene capacidad 10 y 25 Tiene 10 Y voltaje tiene 25 Ajá, aquí no le moviste nada No le muevas nada acá, debe estar el símbolo De este que está acá, ¿sí? Hasta 10 y 25 Muy bien, a ver La primera patita debe ir a tierra La primera patita va a tierra La segunda patita va en esta conexión De los tres cables que iban acá ¿Sale? Para acá ¿Sale? El negativo de este cable va para acá El positivo del capacitor O del condensador va justamente En estas tres líneas ¿Sale? La octava patita que es la que dice potencia Va a positivo Hay que checar si pusiste bien el negativo con negativo y positivo con positivo Ok El negativo y positivos A ver Eso sí está bien O si no, ahorita que termines Este, me mandas una foto de tu captura O sea, de la pantalla de tu práctica Y yo te voy a decir Te voy a decir más o menos O sea, voy a ubicar rápido dónde está tu error Y te voy a decir ahí está ¿Sale? Sí Ok Bueno Ok, muy bien Entonces, este Ahorita voy a habilitar en En Classroom Voy a habilitar este La práctica Para que ya la suban ¿Sale? Una vez que la terminen Toman foto o video Como quieran La suben Y ya tenemos concluida la práctica ¿Sale? Los que todavía la van a realizar Recuerden Este, tienen todavía Dos, tres días para hacerla No pasa nada Pero si quieren ir avanzando La quieren entregar de una vez Lo pueden hacer ¿Sale? Entonces, ahorita Este, nada más Ahí Dana Si tienes problemas en conexión Me mandas una captura Ya yo lo reviso Y te digo dónde está el error ¿Sale? Y ya checamos ¿Sale? Porque si tienen que encender los dos ¿Sale? Se apaga uno Se enciende el otro Así tienen que hacer ¿Sale? Bueno Sí Entonces nos vemos el próximo lunes ¿Ok? Nos vemos el próximo lunes Y vamos a estar revisando todo esto ¿Sale? Sí Vamos a estar haciendo otra práctica Van a hacer más cosas Más cosas Después vamos a meternos otra vez A la programación Pero ya más bonito Y ya vamos a entender todo ¿Ok? Bueno Entonces nos vemos el próximo lunes ¿Sale? Adiós Cuídense Adiós